Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGameroteando llamado, pero no ignorado y mucho menos con este nuevo video La previa del Perú-Chile en FIFA 21 ¿Por qué en FIFA 21? Bueno, yo sé, tranquilo, tranquilo, yo le voy a responder en breve Pero, obviamente los invito a que chequen este partido simulado, de repente es el score Quizás, no lo sé, no tengo una bola mágica del partido real por las clasificatorias O anterior llamadas eliminatorias para el mundial ¿Ok? Así que, el interesante video, la simulación del Perú-Chile, después de la intro de SiuGamer Comenzamos Muy bien, comunidad gamer, estamos en el partido FIFA, estamos en el partido FIFA Estamos en el partido Perú-Chile, este es el simulado Y lo estoy jugando, lo estoy capturando de un FIFA 21 en Xbox Series X Porque en el PES 2022 no está completo y no hay selecciones Que no hay, no hay Perú, no hay selecciones, no hay Dicen que van a hacerlo en noviembre, que van a subir el paquete completo en noviembre Y quizás nos cobren, porque obviamente el juego es gratuito Y al tener selecciones y campeonatos va a ser de pago Bueno, por un lado, por otro lado, el FIFA 22 no está Perú Al igual que no está Perú, Ecuador, Uruguay, no sé si Colombia, creo también Bueno, hay varias selecciones latinas que no están ¿Por qué? Porque obviamente las licencias aparentemente estarían solamente para PES 2022 O llámese ahora eFootball, eFootball 2022 Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el FIFA 21 Claro, también nos quedaba el PES 2021 Pero vamos a jugarlo en este FIFA 2021 Que está en el Game Pass Así que vamos para allá Vamos primero a ver los ajustes A ver, vamos a ver quién está en la nómina En la nómina oficial Está La Padula Está Peña, Peñita Yotun, Cueva, Tapia, Carrillo Carrillo creo que no va a jugar Corzo, Santa María, Calens y Trauco Los suplentes son Ormeño, García, Tábara, Cartagena El arquero Carvalho, López, Lora y nadie más Paramos de contar No hay nadie más Ustedes se han dado cuenta Que no está Farfán, no está Paolo Guerrero Bueno, lamentable Sí, lo sé Pero es lo que hay Es lo que hay Así que vamos a hacer unos cambios acá Por ejemplo, a Cueva Lo voy a poner acá en el medio Lo voy a sacar acá Ajá, Ayotun, Tapia, está bien Carrillo, está bien por ahí Trauco, Calens, Santa María y Corzo Oh, bueno, bueno Aquí más Bien, tampoco está víncula No está víncula Vamos a poner aquí Mucha gente pide a Lora, ¿verdad? Lora o López Bueno, no hay más No hay más suplentes No hay más suplentes No hay más Bueno Creo que nos quedamos con esos Creo que nos quedamos Voy a sacar a Santa María Porque de repente me va a meter a un autogol Así que no lo voy a sacar Lo saco con Santa María Y lo voy a poner Lo voy a poner a Cartagena Lo voy a poner a Cartagena Calens Tampoco me convence Pero es que no me da otra solución Acá en la suplencia Bueno Ok Ok, eso es todo Entonces vamos a comenzar el partido Ok, ya Listo, vamos por allá El Perú-Chile Reunemos partido Ya, vamos Perú-Chile Bueno, cuando comience el partido Bueno ¡Bravo! ¡Bravísimo! Bien Igno chileno Uy, uy, uy Se salió Disculpen, sorry 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 Bueno Disculpen, disculpen Se me fue el dedo Se me fue el dedo Sorry, sorry Saludos a todos mis amigos chilenos Ustedes comprenderán Se salió el dedo Bueno, bueno Vamos A ver Mueve la pelotita Vamos a ver Mueve la pelotita Listo Vamos a ver Dine Yotung Se la pasa Nuestro amigo Peña Peñita Vamos, vamos Ajá La padula No puede ser La padula muy Está muy atrás Ok Eso Ahí, ahí, ahí Eh, eh, eh Se lo bajó Le metió un Codazo Uy No, 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 no Marque, 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 marque Bien, 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 bien Ahí está Ahí está, ahí está La padula La padula El primero de la noche El primero del simulado Gol peruano Informó Pollos y parriada Hilton Qué placer La padula Tremendo golazo Bueno Bueno Tremendo golazo Esperemos que sea la realidad Bueno, ustedes pueden ver Que este FIBA 21 Pues la padula Obviamente parece cualquier hijo de vecino No es Obviamente No se ve pues que sea la padula En su rostro, ¿no? Pero como vuelvo a decir Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Bueno Ajá Cambio Bien, bien, bien ¿Qué pasó con Santa María, eh? Se lesionó Bueno Guarda, guarda Guarda, guarda Ahí, ahí, ahí Bien, bien Vamos, cuidado Vamos, Cuevita Vamos, Borracho Vamos, Enano Uy Mal, mal, mal Mal, Sergio Peña, eh Uy, no, no, no Se va Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va, se va Cuidado, cuidado, cuidado Uy Uy Contragolpe Eso, vamos, vamos, vamos Carrillo, Carrillo, Carrillo Carrillo, Carrillo Carrillo, Carrillo Carrillo, Carrillo Eeeh 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 Ja, ja, ja Gol Peruana La pagó Pollos y parrilla De Hilton Qué placer Golazo Informó Qué tal Patada De burro Miren, ahí se la pone Carrillo como los dioses Y define En primavera En primavera Toma Eso Golazo 2-0 2-0 2-0 Bien, bien Ahí se abraza Carrillo Con la pagadura Bien, me parece muy bien Bien Ok Vamos, vamos Por el tercero Vamos por la goleada Bueno Alexis Sanchez Y todo nació de un contragolpe Guarda, 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 guarda Uy, caramba Uy, uy, casi Salió, salió, salió No pasó nada No pasó nada No pasó nada Vamos, mi estimado Galese Vamos a Ajá No fue bueno Ese pase No me gustó Ese pase A la próxima Que hagas ese tipo De pase Te saco Guarda, guarda, guarda Bien, bien, bien Bien, muy bien Muy bien, muy bien Uy, guarda, guarda Bien, bien Vamos, rápido, rápido, rápido No real Tienes que decir Tu tune ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Gol! ¡Gol! ¡La apagó! ¡Está totalmente Imparable ¡Increíble! Tres goles El apagó ¡Hacktrick! ¡Informó! ¡Pero qué pedazo de gol! Se sacó La defensa Se ubicó Se hizo el espacio Y definió Como los grandes Como dice el libro Delantero Como dice el libro Delantero Arrastró Hacia el palo Poster Hacia el palo Eh Poster No, como dice Como dice el libro Cruzada Frente al arquero Cruzada Al segundo palo Bien Bien Muy bien 3-0 3-0 3-0 Vamos bien Vamos bien Esto se va Esto se puede convertir En un 6-0 Cuidado Bueno Suave, suave, suave Guarda, guarda, guarda Se va Chile Se va Chile Se va Chile Pero ¿Pueden producirlo? Bien 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 Uy, caramba Se la quitó Se la quitó Se la quitó Uy Guarda, guarda, guarda Vamos, vamos Vamos Carrillo Vete Suave, suave, suave Eso, eso, eso Bien ahí Bien, Tapia Bien, bien Eso, ahí Perfecto Pasesón Pasesón Uf, no, no llegó Buen cabezazo Ese peña está por gusto Ahí, ah Está por gusto Hace rato Voy a sacarlo Bien, bien Bien, bien Bien, Carrillo Bien, Carrillo Bien, Carrillo Y Carrillo no va a jugar Hoy día, eh Bien, bien Guarda, guarda Ahí, ahí Gol Gol Una rebotera El arquero la dejó picando Y apareció el 9 de Perú La pagol Cuatro goles Ahí se abraza con Cueva La padula A ver, vamos a la repetición Ahí Patea El arquero la deja Ahí La deja picando Y la pagol Como cazador en el área Ahí está Golazo, eh Bien, bien Cuatro goles Esto ya está feniquitado, ¿no? Supuestamente Bien Seguimos Guarda, guarda, guarda Ni un gol, ni un gol, ni un gol Ni un gol que meta el Chile Ni un gol, ni uno, ni uno, ni uno Necesita una cruz acúrita VEGAS Guarda Aranguiz Bien, bien Muy bien Muy bien la defensa peruana Bien, Carrillo, 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 tu gol, tu gol, tu gol, Carrillo Guarda, ahí Guarda, ahí Gol Increíble Cinco No puede ser, pero que ven mis ojos Puyos y paridad de Hilton Qué placer Bueno Golazo Otra Eser Uh Pasó de todo Un parque de diversiones El área chilena Eser, que no está para Para qué te traje Para qué te traje Para qué te traje Bueno Cinco pepa Ya Uff Está bueno esto Que acabe la masacre Que acabe la masacre Ya Bueno Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Seguro que fue Santa María Uy, caramba Guarda, 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 guarda Bien, muy bien Algo hiciste Algo aprendiste Algo aprendiste en la Major League Soccer Bueno 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 Sí, bueno Bueno, él saca tantos goles Porque él toma tantos shots El guarda debe estar absolutamente enfermo y cansado de él Aún otro gol hoy Y no creo que Que se ha terminado ahí O sea Qué gran oportunidad Pero fue Siguiente Golazo Bien Acabo el primer tiempo Un tiempo realmente Totalmente En este match Totalmente Horrible Para los intereses chilenos Ahí va el goleador Cuatro pepas La padula Cuatro goles Bueno Ojalá que también Eso sea de verdad Bueno Vamos al segundo tiempo Ok Vamos al segundo tiempo Ahí está nuestro amigo Trauco Ahí está Borrachito Borrachito Bien Vamos 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 Hay que recuperar la pelota Ahora es Alexis Sanchez Pucha 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 Bien Mordida 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 la pelota No, no, no Y no pasa nada Alexis No le dio No le dio Lo marcó Y lo sacó De su Lo sacó De su Loseta Trauco Y Intercepta ¿Pueden Llegar En la Banda Vamos Queremos más Goles Uy Se va con Todo Chile Es un Interesante Paso Guarda Uy No No Penal Penal Gol de Chile Vidal acaba de anotar el descuento 5 a 1 Bien Vamos a ver la repetición Lo dejó parado Agalese Sin reacción Sin reacción Sin reacción Ok Uy No Ya están Están perdiendo La bola Está floja la marca En Perú En defensa Va a sacar Meneses Uy Guarda Upa Pasó cerca Esa bola Pasó cerca Esa bola Vamos 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 La padula Falta 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 Ok Se va con todo Chile Por favor Posa 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 Quítale la bola, quítale la bola Bien, bien, bien Vamos Yotun Vamos, vamos No Ya fue, ya fue, ya fue Necesito más marca Bien, qué buen pase Oye, no Solo estaba, eh Valencia Bien, bien, bien Qué buena, 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 qué buena Ah, no, no debió acabar así Uy, no Uy, no Uy, no Uy, no Uy, se va Uy, se va Uy, se va Uy, se va ¡Bien! ¡Bien salió! ¡Salió Galece! ¡Salió Galece! ¡Guarda, guarda! ¡Bien! ¡Guarda, guarda! ¡Estaba adelantado! ¡Estaba adelantado! ¡Claro, claro! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Estaba adelantado! Renato Tapia Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué ahora no te sale nada? Guarda, guarda, guarda Guarda, uff Contra-golpe, contra-golpe, contra-golpe Miguel Trauco Sergio Peña La Padula Bueno, quizás están en algo Tengo que hacerlo Uy, regalo, 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 regalo ¡Gracias! ¡Gracias! El enano no pudo Pato Chueco ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, 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 bien ¡Uy, guarda! Bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡No la pierdas! ¡Bien, señores! El partido Por FIFA 21 Simulado Ha ganado, pero ha ganado bien Ha ganado bien Ha ganado con holgura Ha ganado con categoría Ha ganado con clase Ha ganado Bien Cinco estrellas Cuatro goles de La Padula Un gol Carrillo Esperemos Esperemos que esto Que esta alegría que les estoy dando Comiencito de la previa Se clarifique Cuando jueguen el partido real A las ocho de la noche Hoy Esperemos que esto se traslade a la realidad Y pueda, pues, materializarse En un triunfo Peruano Que sea por la mínima Con goleada Con holgura Que sea resultado Que sea Pero lo importante es que Perú Gane Aquí no hay otro resultado Perú Debe ganar Hoy a las ocho En el Nacional de Lima, Perú Para más información del mundo Que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte a mis redes sociales En el Facebook En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video Bien, Perú Simple can't